Las autoridades arrestaron el jueves a 28 personas vinculadas a una pandilla callejera del sur de Los Ángeles bajo sospecha de crimen organizado, federal, narcotráfico, extorsión y delitos con armas de fuego. Diez sospechosos siguen prófugos, reportó la policía local, según AP. Los miembros y asociados de la pandilla, llamada Eastside Playboys, fueron detenidos como parte de seis acusaciones del gran jurado que surgieron de una investigación de cuatro años llamada Operation Down the Rabbit Hole, según la oficina del fiscal federal en Los Ángeles.